...en casa, en casa de la Europa, la cuarta es Albañía. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Apoye esta! En el momento, el aplauso y el voto caro, que le cambió el video que había puesto acá. ¡Ah! 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 ¿Qué es lo que te grabes? ¿No quieres? ¿Puedo tomar las cartas de todo? ¡No, pero de verdad! No, solo es de los discos. Los DVDs, me consigues los DVDs. Los licitona, los votos y no ponen las cuadras del marosco. Laufi... ...cansa una trascuadra... ...que me llena con la llena... ¡Gracias!